Cielo de Fuego Espera, ¿eso era? El rugido de un luz nocturna Tienen que estar muy, muy cerca Cielo de Fuego ¡Suscríbete! 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 Ataca ese cristal con hielo para enfriar la lava. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué pena! Trueno no consigue ver de dónde viene el rugido. ¡Suscríbete! 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 Los Skrills Alphas son más grandes que sus cobras líderes de manadas. ¡Suscríbete! 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 Los eructodones toleran muy bien el calor. ¡Hasta comen magma! ¡Suscríbete! Ataca ese cristal con hielo para enfriar la lava. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Da igual donde vaya Trueno, todavía no hay ni rastro de las luces nocturnas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!